Porque el tema de la realidad virtual, la realidad aumentada y todo esto, yo creo que va a ser el boom, ¿no? Va a ser el futuro. La década de 2010 será recordada como la década de la realidad virtual. Luego al ponerte las gafas te sorprendes porque yo al menos no esperaba esa sensación. Tan real, que lo has hecho tú y es tuyo. Es increíble. El hecho de poder ver en 3D todo lo que nosotros hemos hecho en el ordenador. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. ветra. Que se apunte porque no va a tener una mejor oportunidad, vamos. A punta que sin duda, yo la verdad que es lo mejor que he podido hacer, y yo estoy aprendiendo un montón y pienso ganar mucho dinero con esto.